Nuevos detalles sobre el atentado que ha dejado 133 muertos en Moscú. Hasta el momento, se confirma el fallecimiento de 133 personas y más de 100 heridos durante el ataque a un auditorio de Moscú este viernes. Testigos de la masacre aseguraron que un grupo de hombres vestidos con ropa de camuflaje y armados irrumpieron en horas de la tarde en el Krokus City Hall durante el concierto de Picnic, una banda de rock rusa, donde los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes, además de lanzar cócteles Molotov para incendiar el lugar. El grupo afiliado al autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque mediante su canal oficial de Telegram y un funcionario estadounidense confirmó la afirmación mediante información de inteligencia. Sin embargo, el corresponsal de seguridad de la BBC, Gordon Correra, afirma que en episodios pasados el grupo se ha atribuido ataques con los que no ha estado vinculado. La polémica del atentado radica en que la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, advirtió a las autoridades rusas del ataque de acuerdo con su antigua política del deber de advertir. Pero el pasado martes, el presidente Vladimir Putin criticó esa información como provocativa y un intento por intimidar a la población. A la fecha, 11 personas han sido detenidas por presuntas conexiones con el ataque, de las cuales 4 están involucradas directamente. Putin calificó el atentado como un acto terrorista, sangriento y bárbaro, y anunció Día de Luto Nacional para el 24 de marzo. Mantente actualizado con el desarrollo de esta noticia en nuestro canal y en nuestra página web.